Muy buenas tardes mi querido suscriptor y general, bienvenido al canal 5 estrellas contigo. Aquí vamos a hacer este video aquí en esta playa, como siempre ya ustedes van a saber a donde ya yo me encuentro porque ya les comenté a donde yo me encuentro. Miren por acá se encuentran unos caballos, monteses. Miren les voy a contar que aquí está bien bonita en esta playa, como ustedes estaban a ver en el primer video, como se llama, ya les dije por ahí. Aquí ustedes van a escuchar los videos, y aquí están en el primer video, les pido que escriben los siguientes videos. Aquí están en el primer video. Aquí están en el primer video. Se puede escuchar que los papeles no se escuchan, pero si no me escuchan mi voz, por lo menos están mirando este bonito video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Gracias.